Muy buenos días compañeras y compañeros de la prensa, nos da mucho gusto que estén esta mañana aquí con nosotros. Queremos manifestar que existen muchas inquietudes hacia el interior del partido Acción Nacional, de donde han salido muchos liderazgos a nivel nacional con una iniciativa que se llama Plan por Acción Nacional. Y queremos anunciar oficialmente esta situación. Ante la situación y el entorno político muy especial en que nos encontramos, nos parece a nosotros contradictorio, por un lado, que el gobierno federal anuncie que hará a conocer medidas para fortalecer el Estado de Derecho y el combate a la corrupción. Y por el otro lado, los legisladores del PRI se nieguen a colaborar en una iniciativa como formaciones de comisiones especiales para ver los problemas de corrupción que se dan a los más altos niveles del poder. Queremos manifestar lo siguiente. Realmente, los diputados y diputadas del Partido Acción Nacional y los miembros panistas que pertenecen a este movimiento, Plan por Acción Nacional, estamos verdaderamente consternados por la situación que hay en México. Y ante eso, vemos algunas situaciones que nos pueden dar el cauce necesario para poder lograr una resolución de la crisis institucional y de Estado de Derecho en la que nos encontramos. Una de ellas es la iniciativa que los diputados, las diputadas del Partido Acción Nacional han presentado de un sistema nacional anticorrupción. Sin embargo, ya el mismo Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, lo ha manifestado. Debemos de empezar por nuestra casa. De esa manera, los diputados, diputadas y panistas comprometidos con México del Plan por Acción Nacional estamos presentando ante el seno del Partido Acción Nacional, ante las dirigencias, un plan anticorrupción hacia el Partido Acción Nacional, reconociendo que tenemos un deterioro en nuestra imagen en virtud de múltiples actos de corrupción que se han detectado hacia el interior del Partido Acción Nacional. Es por ello que las diputadas y diputados del Partido Acción Nacional queremos hacer un entramado institucional hacia adentro de todos los partidos políticos, porque es necesario empezar por los partidos políticos hacia el interior, ya que estamos totalmente desprestigiados. Y ese desprestigio se da por la falta de orden, de Estado de Derecho, de compromiso moral y ético hacia el interior de los partidos políticos. Los partidos políticos se han convertido en un entramado de impunidad y no podemos permitir eso por todos los mexicanos. Por eso nuestro compromiso, los del Plan por Acción Nacional, es hacia ese derrotero. Debemos de mencionar una situación. Ante la inminente designación del fiscal anticorrupción, debemos de ser muy firmes que la primer tarea del fiscal anticorrupción debe de ser muy concreta. Investigar a la Presidencia de la República, investigar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en ese conflicto muy claro de intereses, que nosotros creemos que así es, de cómo es posible que se cancele una licitación pública si dan explicación alguna, sin fundamentar, sin motivar esa cancelación. Por un lado, cómo es posible que las compañías involucradas en esa licitación tienen contratos por gobierno del Estado de México, por gobierno federal, que exceden los 40 mil millones de pesos y luego de repente sale un regalo hacia la Casa Blanca de las Lomas. ¿Cómo es posible que vayamos a permitir eso? Si vamos a tener un sistema creíble anticorrupción, esa debe de ser la principal tarea y primordial tarea que el fiscal anticorrupción tenga en cuenta. De lo contrario, nuestro sistema anticorrupción se puede venir abajo. Y así lo estamos impulsando los panistas comprometidos con el país del Plan por México. Necesitamos, asimismo, enviar una iniciativa de reforma a la Ley General de Partidos Políticos para que los mismos tengan como entidades de interés público, ya que reciben recursos públicos de los mexicanos, estén obligados a normas concretas de ética y conducción, blindaje para que no caigamos con abarcas más, no queremos más abarcas. Y si hay abarcas es por este desorden y descontrol ético hacia el interior de los partidos políticos. Pero nosotros como panistas, reitero, debemos de empezar en casa de una manera muy contundente. La lucha anticorrupción en el PAN no debe de ser por ningún momento coyuntural, debe de ser parte de nuestra raíz de mexicanos de bien. No debe de ser un solo blindaje para el 2015, debe ser una convicción aterrizada en reglas y mecanismos para erradicar al máximo la corrupción dentro del PAN y así también tendrá que ser dentro de los demás partidos políticos del país. Nosotros agradecemos la presencia de ustedes, le voy a dar la palabra aquí a Manuel Gómez Morín, que es una de las personas que más fuertemente ha impulsado este movimiento y queremos también mencionar que la institución del PAN va a estar abierta para estar recibiendo nuestras propuestas por parte de los diputados, la iniciativa de partidos políticos para combatir la corrupción y sobre todo para evitar que haya intrusos dentro de la política mexicana que vayan a sacar raja para sí mismos y que se comporten éticamente todos los políticos de este país. Para hacer eso tenemos que empezar en el interior del PAN y en el interior de los demás partidos políticos. Manuel. Muchas gracias Carlos, muchas gracias medios que nos acompañan, amigos y amigas diputados de Acción Nacional y amigos y amigas militantes y simpatizantes de Acción Nacional. Efectivamente acabamos de conformar el Plan Acción Nacional, es un movimiento en el cual estamos participando miembros activos del Partido Acción Nacional y están participando también ciudadanos. Creo que ha quedado muy claro el descrédito en el que han caído los partidos políticos, el descrédito en el que han caído las instituciones de nuestro país, derivados sí de la corrupción, derivados sí de la ilegalidad, derivados también por supuesto de la impunidad. Y Acción Nacional no escapa de eso. Acción Nacional es también una institución que lamentablemente ha caído en descrédito. Por eso quienes participamos en Plan Acción Nacional le exigimos a la dirigencia del Partido Acción Nacional que termine con esa actitud pasiva y que se vuelva un partido activo, crítico, vocero de la ciudadanía y vocero de la militancia. Un partido que deje de ser comparsa de los pinos, un partido que deje de ser comparsa de los demás partidos políticos, un partido que le devuelva a Acción Nacional el punto de referente en el ejercicio ético de la política por el cual fue fundado y por el cual se ha distinguido a lo largo de sus 75 años de historia en nuestro país. Le exigimos también a la dirigencia que en la iniciativa anticorrupción se vaya al mayor de los detalles. México no puede perderse una vez más la oportunidad de sacar adelante una iniciativa que ataque de fondo la corrupción en nuestro país, que abarque todos los niveles de gobierno y que por supuesto también abarque a los tres poderes de la Federación. Exigimos también a la dirigencia del Partido Acción Nacional que como ya lo dijo Carlos, que el nuevo fiscal anticorrupción se dedique prioritariamente y en primer lugar a hacer una investigación profunda de la constructora Higa y de la Casa Blanca para que se deslinden las responsabilidades. Uno no entiende como ciudadano cómo es que el Secretario de Comunicaciones tiene que irle a dar explicaciones al gobierno chino de por qué se anula una licitación. Las licitaciones no se anulan por capricho de un funcionario, se anulan con base en un procedimiento. Necesitamos saber cuáles son las bases legales para anular una licitación tan importante como la del Tren Rápido México-Querétaro. Por supuesto también le exigimos a la Dirigencia de Acción Nacional que en la iniciativa que vaya a presentar el presidente Peña Nieto en torno al Estado de Derecho sea contundente. Ya lo dijimos, en México hay un grave problema de ilegalidad y solamente se va a corregir mediante una iniciativa que vaya al fondo de los problemas y que no ataque, como lamentablemente ha pasado en nuestro país, exclusivamente las consecuencias. Y por último, estamos exigiendo a la Dirigencia Nacional que como ya lo dijo nuestro presidente Ricardo Anaya, efectivamente se empiece trabajando por la casa en el tema de anticorrupción. Vamos a estar presentando entre todos los miembros del Plan Acción México una propuesta en este sentido que sea una estrategia permanente anticorrupción, que no responda a cuestiones coyunturales, que tampoco sea cuestión cosmética, que sea de carácter preventivo, porque tenemos que prevenir la corrupción, y que sea por supuesto con carácter sancionador. Es una propuesta que están firmando y apoyando muchos de los que están aquí presentes y otros que no nos acompañan. La está apoyando Don Luisa Chálvarez, la está apoyando Luis Felipe Babo Mena, la está apoyando también Fernando Canales Clarión, la está apoyando Margarita Zavala, la está apoyando Juan José Rodríguez Prat, la está apoyando Juan Pablo Gómez Morín, la está apoyando Lidia Madero, y la está apoyando un grupo muy nutrido de panistas y de simpatizantes panistas que queremos que Acción Nacional, como ya lo dije, vuelva a ser el referente en el ejercicio correcto de la política en nuestro país. Los actos de corrupción dentro del PAN han sido anunciados de una manera muy amplia en los medios de comunicación. Entonces, ahorita, pues repetirlos, pues sería nada más decir lo mismo que han publicado ustedes en los medios de comunicación. Lo importante nosotros, como respetuosos del Estado de Derecho, es que se lleven a cabo los procedimientos internos adecuados conforme a un nuevo sistema que vaya a la raíz de la investigación de este tipo de hechos y que verdaderamente se hagan las cosas bien. Esa es nuestra noción en relación con este tema. Y obviamente que haya consecuencias, sanciones correspondientes, ¿no? Efectivamente, y si esta iniciativa que desconocemos que trae el presidente, no vaya a resultar más que una tomadera de pelo y una situación meramente de cosmetología política, ¿no? Estaríamos totalmente en contra, ¿no? Y obviamente que no vaya a dar pie a que se hagan cosas previamente a establecer este sistema nacional anticorrupción. Bueno, creo que la segunda tendrás que contestarla yo respecto de la primera. No se trata de plantear un rompimiento, se trata de actuar con responsabilidad política. Una cosa no excluye la otra. Yo creo que un partido político bien puede manifestarse, bien puede hacer señalamientos, bien puede manejar posturas claras, firmes, contundentes, que representen los intereses y representen sobre todo la ideología y línea de pensamiento de un partido político, de sus militantes y de su electorado. Se puede hacer perfectamente bien eso sin que ello implique un rompimiento. Los partidos políticos tienen que volver a su normalidad y dejar de ser comparsas de gobiernos. Los partidos políticos representan al electorado, son el camino a través del cual los ciudadanos podemos acceder al poder. Si no hacen eso, no nos estarán sirviendo a los ciudadanos. Respecto a la segunda pregunta, efectivamente, ahorita tenemos un sistema que ha venido rigiendo más o menos desde el año 2000, que ha venido siendo dilapidado por este régimen, por dar un ejemplo, al quitarle muchas facultades a la Secretaría de la Función Pública, al pasar de la Secretaría de la Función Pública a la Secretaría de Hacienda, muchas otras facultades de investigación, de análisis de lo que está sucediendo en la Administración Pública Federal, al dejar que los titulares de las dependencias designen a su órgano interno de control, etc. Pero el fiscal anticorrupción se va a designar ante el nuevo entorno de una fiscalía independiente, autónoma del gobierno federal, que es una reforma constitucional que aquí se aprobó. Entonces, esa debe de ser la primer labor del fiscal anticorrupción. Va a tener que trabajar con los instrumentos legales que hay. Pero hay un código penal en donde se establece claramente el enriquecimiento ilegítimo, inexplicable. Hay un código penal donde clarísimamente se establece el tipo penal de peculado, etc. Entonces, tendrá que trabajar con esos instrumentos que son lo suficientemente robustos como para poder fincar responsabilidades. Nosotros vamos a exigir que de inmediatamente se nombre ese fiscal y que de inmediato se aboque a analizar esos hechos que van hasta las más altas esferas del poder, que es la Presidencia de la República. Yo no diría que no apoyamos un reforzamiento del Estado de Derecho, sería ir en contra de nuestros propios principios de doctrina. Claro que apoyamos al Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho existe, ahí está, a lo menos está en los libros. Lo que apoyamos es de que se ponga en práctica y que el gobierno ejerce sus funciones que no lo está haciendo. Eso por un lado. Por el otro lado, los partidos políticos ejercen fondos públicos y ahora tenemos una ley que hermana de la Constitución, mejor dicho, una reforma constitucional de transparencia que va también a los fondos públicos que reciben los partidos políticos en todos sus niveles, grupos parlamentarios, comités estatales, regionales, los comités ejecutivos nacionales, etcétera. Y si malversan fondos públicos los partidos políticos, pueden ser sujetos a la sanción de perder el registro. Yo creo que la corrupción no debe de esperar a ser combatida. Y ahorita tenemos el suficiente entramado legal para combatirla. Pero necesitamos fortalecer un sistema para que haya una coordinación adecuada que está descoordinado en muchos de los órganos anticorrupción y una de las partes medulares de la iniciativa Reforma Constitucional Anticorrupción es precisamente esa coordinación. Y ahorita el sistema anticorrupción no tiene un componente claro de participación ciudadana que se le va a añadir a esta propuesta de Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora, quiero yo mencionar que con este entramado que tenemos ahorita es suficiente para poderla combatir. Por el otro lado no vamos a dar soluciones de cuotas partidistas de nueva cuenta en relación con los fiscales anticorrupción. Los fiscales anticorrupción deben de tener varias características. En primer lugar ser personas íntegras y probas no que estén entregadas a intereses de uno u otro partido político que estén exclusivamente integradas a combatir la corrupción en beneficio de los mexicanos. Y así vamos a apoyar las propuestas que se vayan a hacer. Plan por Acción Nacional es muy claro en el sentido de que estamos exhortando a nuestras diligencias nacionales a que sean contundentes en relación con la crisis en la que nos encontramos. Por un lado. Por el otro lado es clarísimo que la mayoría en la Cámara de Diputados donde se encuentra la Auditoría Superior de la Federación no la tiene la oposición. la tiene el PRI y sus aliados. Entonces, estamos próximos a las elecciones del 2015. Entonces, debemos de mandar un mensaje claro a la ciudadanía de cómo está la situación. Acaban de salir encuestas últimamente y el PRI tiene 30%, sigue fortalecido, etc. Entonces, debemos de mandar un mensaje claro a la ciudadanía que si sigue votando por el PRI pues vamos a tener estos resultados. Entonces, nosotros en Acción Nacional queremos tomar este rumbo de claridad, de integridad como partido político para hacer lo que se tenga que hacer para el combate a la corrupción y para seguir con un Estado de derecho fortalecido impulsando desde Acción Nacional exigiéndole al gobierno. Si se llega a los extremos de tener que hacer una situación así, el Poder Legislativo tendrá que tomar sus determinaciones. Se necesita tener una determinación política seria por parte del Ejecutivo Federal acompañada por todos los partidos políticos con un fuerte componente de compromiso del Partido Acción Nacional que desde sus principios de doctrina pugna por el cumplimiento del Estado de Derecho pero no nada más en la ley sino en la ejecución de la misma y en el seguimiento de la misma y que no sean cosas meramente cosméticas. No podemos regresar al autoritarismo del siglo XX y eso es lo que el PRI ha estado pretendiendo hacer. Nada más quisiera yo hacer un comentario porque Carlos ha hablado de las tesis del PAN. En 1982 cuando Miguel de la Madrid habló de la renovación moral el PAN sostuvo que no podía un poder revisarse a sí mismo y que lo que había que hacer era fortalecer al auditor superior de la federación. En aquel entonces era el contador mayor de Hacienda que tiene inclusive una comisión que supervisa su trabajo. Me parece que esa tesis del PAN hay que recuperarla y que ha sido olvidado. No puede un poder pues simplemente hacer una justicia selectiva de un funcionario que ver a consultar si aplica la ley o no. Yo creo que fue un grave error no haber designado desde el inicio un secretario de la Contraloría se encargó allí del despacho una estructura que estaba dispersa en toda la administración pública se perdió en su trabajo y me parece que debemos fortalecer el poder legislativo. La función más importante del poder legislativo es control. Nos hemos endiosado con presentar iniciativas en su función legislativa. No, es contrapeso. Por eso surgió desde la división de poderes porque el hombre con poder es peligroso. El hombre con poder pierde el sentido de la realidad y pierde el sentido de los principios. Precisamente el PAN quiere recuperar esa tesis que don Manuel la sostuvo desde el principio. O sea, auténtica división de poderes. Hay que fortalecer al Auditor Superior de la Federación darle todas las atribuciones y uno porque desafortunadamente las responsabilidades colegiadas cuando se designa varios se diluye. Es uno. Cuando funcionó mejor el Banco de México fue con don Rodrigo Gómez del 54 al 70 la moneda estuvo firme y era uno. Y cuando López Mateos le dijo a Artis Mena ¿por qué no es usted presidente del consejo? Porque a mí me da usted órdenes. Pero a don Rodrigo Gómez que era ese uno en el Banco de México a ese no le da órdenes. Entonces debemos individualizar las responsabilidades y fortalecer al Auditor Superior de la Federación que es la tesis inicial del Partido Acción Nacional. Solamente quería yo agregar esto. Gracias. Gracias Maestro Rodríguez Prat. Quiero yo mencionar una cosa que la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción precisamente trae un componente constitucional de fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación en ese mismo tenor que acaba de mencionar el Maestro Rodríguez Prat. Quiero concluir con lo siguiente en el PAN en el PAN vamos por un Sistema Nacional Anticorrupción el Plan por Acción Nacional apoya esa iniciativa primero segundo Plan por Acción Nacional apoyan lo que ha mencionado nuestro Jefe Nacional en el sentido que debemos empezar por la Casa en serio y además los diputados y las diputadas de Acción Nacional vamos a promover esta iniciativa de partidos políticos para que institucionalmente desde el ámbito legal desde la ley se combata la corrupción al interior de los partidos políticos y haya un blindaje permanente legal no voluntario de los partidos políticos de cuidar candidaturas etcétera etcétera y finalmente les queremos mencionar que les vamos a repartir un documento donde vienen los parámetros esenciales del sistema de partidos políticos de control anticorrupción de partidos políticos empezando por Acción Nacional que estamos proponiendo para que ustedes lo puedan distribuir y socializar les agradecemos su presencia y muchas gracias muy buenos días gracias